Música Es mi fortaleza, mi escudo en la batalla, escuche. Música Como refugio en la tormenta, es tu palabra que me alienta. Música Pan de vida que sacia mi alma, palabra viva que salva. Música Como refugio en la tormenta, es tu palabra que me alienta. Música Pan de vida que sacia mi alma, palabra viva que salva. Música El lado para mis pies es tu palabra, poderoso escudo en la batalla. Música El lado para mis pies es tu palabra que me acompaña y me guía. Música Por sentarse de paz, eres justicia y verdad. Música Música Luz que ilumina mi camino, esperanza que libertad cautivo. Música El lado para mis pies es tu palabra, poderoso escudo en la batalla. Música El lado para mis pies es tu palabra que me acompaña y me guía. Música Música El lado para mis pies es tu palabra. Música 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 Música